Música Pero todo en esta Todo suyo amigo Que recorri los continentes que hay Conocí a tanta gente y tantas cosas Y hoy, mientras me descargo un programa Mientras escucho el sorteo de la batería Mientras que veo como la vida me va pasando Pienso en todo y en nada Y luego, solo feliz Me cuesta creer que tu emoción es tan rápido Mis recuerdos vuelan en mi mente como un rato Veo a todos y todas las cosas que hice en vida Y siento agradecimiento a la vida Qué feliz vivir Pero todo ha sido tan rápido Todo ha sido tan increíble Recorrer los continentes de Chile Conocí a tantas gentes y tantas cosas No voy a protestar porque pedí en mi entorno Ella se fue un día y sigue muy presente Mis hijos también se fueron, pero esa también Mi padre, mi madre, mi hermano también Pero esa es la vida Es lo que hay y lo que queda Seguir viviendo con amor y claridad Lo peor es Seguir amando cada segundo que me regalen Tener soberano Tener esperanza en lo que venga Quien entra Pero todo ha sido tan rápido Todo ha sido tan increíble Recorridos continentes que hay Conocía tanta gente y tantas cosas Conocía tanta gente Y tantas cosas